¿Qué se ganó en estas 48 horas? Si ya había agregados laborales en ambas embajadas, ¿dónde estaba la confusión? Y en general, ¿los paneles reducirán la competitividad de las empresas mexicanas dado que pueda haber este tipo de quejas? Si los paneles se traducen en hostigamiento y estarte dando palos en la cabeza, claro que puede reducir la competitividad, puede ser menos atractivo invertir en un país. Pero si eso se evita, si no hay hostigamiento, sino tratamiento legítimo de cuestiones que surjan, y fuera de eso, ¿los paneles ayudan a implementar la legislación? El presidente López Obrador, casi cada vez que le he hablado yo después de paneles, casi toma una opinión diferente a la mía, en el sentido de que él dice, qué bueno que nos ayuden a asegurar que la ley se implemente bien, que la reforma laboral marche. Y si de repente hay un problema y el panel nos va a ayudar a enfrentarlo, pues qué bueno, un sistema laboral moderno, de auténtica libertad sindical, sin duda va a ayudar a dar un mejor ambiente a las empresas, por lo tanto no hostigamiento, siempre y cuando los paneles entren. Entonces es algo que habrá que ver en la práctica y cuidar. Se ganó claridad, se ganó claridad, o sea, salió la ley que es interna de ellos, tiene dos puntos, y el primero dice monitorear y ayudar a la comisión intersecretaria laboral que se crea, a monitorear y asegurar el cumplimiento. El segundo es presentar informes trimestrales, ese no hay problema. Pero también el significado de la palabra enforcement podría ser que está metiendo por todos lados, a ver si hay trabajadores insatisfechos, o visitando plantas o lo que sea, eso también sería enforcement. Entonces, el decir que va a ayudar a los de arriba, eso suena bien, pero la pregunta que hago, que hice, es cómo le va a ayudar, en enforcement. Entonces, si es con observación macro y cooperación con la Secretaría de Trabajo, perfecto. Si es con andar buscando qué está pasando a nivel trabajador y a nivel planta, no, perfecto. Entonces, eso es bueno aclarar. Eso no es algo, no es tema de negociación, no surgió el tratado, y nos encontramos con esta cosa de que hay agregados que se nombran, cuál es la función, de qué se está hablando. Entonces, ahora nos dan algo que es perfectamente clarificatorio. Entonces ya, se aclara. Entonces, sí se ganó algo importante.